muy buenas a todos y bienvenidos a estamos jugando en living playstation en el vídeo de esta semana solamente os traemos un título pero no por ello es nada pequeño fortnite se describe como un juego de tipo sandbox cooperativo que tiene varios puntales en su base de gameplay centrándose en la exploración búsqueda de recursos fabricación de armas construcción de estructuras fortificadas y lucha contra oleadas de monstruos los jugadores trabajarán juntos para obtener elementos que pueden usar para la construcción de la fortaleza durante los días y para defenderla de las invasiones de monstruos durante la noche por un periodo de hasta 14 días la construcción será una mecánica principal en el juego y habrá un montón de botín por encontrar los jugadores pueden construir y editar cada pared de su fortaleza en una cuadrícula de 3x3 escaleras de pared techos y ventanas además de poder fortificar las con trampas esta jugabilidad se expande todavía mucho más dándonos a elegir cuatro subclases diferentes de juego el soldado el constructor el ninja y el recolector aunque hasta el próximo 2018 no saldrá en formato free to play actualmente se puede disfrutar en el modo de acceso anticipado siquiera en el modo de acceso a los jugadores siquiera no saldrá en los jugadores es Y hasta aquí el estamos jugando de esta semana Recordad que a través de nuestra web podéis leer estos y otros muchos más análisis Además de estar puestos al día con noticias que rodean el universo de Sony y Playstation También podéis seguirnos a través de nuestras principales redes sociales Nos vemos la semana que viene